David Cepeda por fin habla ante su posible romance con este extensionista. Recordemos que recientemente se dio a conocer que el famoso extensionista Daniel Urquiza ya no está con nosotros, por tal razón salieron a relucir secretos que sorprendieron a muchos. Uno de ellos, el más llamativo, fue el posible romance con el galán de telenovelas David Cepeda. De igual manera se reveló que ambos mantenían un romance bastante complicado, pero aún así se dijo que ambos pretendían casarse muy pronto. Ambos como pareja ya tenían una relación desde hace varios años, hasta el mismo Daniel Urquiza fue quien lo ayudó a destacar en su carrera. Y ante todo lo que se dio a conocer sobre él y quien fuera su pareja, David Cepeda por fin decidió hablar y aclarar de una vez este tema, aunque anteriormente yo lo había negado rotundamente, ahora dijo que está más tranquilo que nunca y desactivó los comentarios de su Instagram. Destaquemos que David Cepeda es el menor de cuatro hermanos, desde muy pequeño soñó con convertirse en un gran actor, pues cuando veía la televisión siempre se veía a sí mismo protagonizando algún melodrama, pero pese a tener el gran sueño de ser un famoso actor, a diferencia de otros galanes de televisión, David Cepeda sí terminó una licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora y luego decidió estudiar actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, siendo esta televisora la que le dio su primera oportunidad en la pantalla chica. Luego de dos años, David Cepeda tendría la oportunidad de pasarse a la televisora más importante de México, Televisa, donde si bien le darían el protagónico, sí tendría el papel de antagonista en la telenovela Sortilegio, y la telenovela fue un tremendo éxito y sin duda hizo que más producciones lo contrataran. De igual manera David Cepeda ha comentado lo agradecido que está por tantas oportunidades que le dio Televisa, a lo largo de su gran trayectoria actoral, sin olvidar que una de las personas más influyentes y que lo ayudó fue Daniel Urquiza. De igual manera recordemos que uno de sus romances más polémicos fue con su exnovia Lina, se dio en el 2011 cuando ambos empezaron a conocerse y tratarse. La pareja pronto se convirtió en una de las más sólidas, pese a que él, por su carrera, tenía convivencia con otras compañeras de trabajo bastante guapas y su relación nunca se vio afectada ni envueltas en escándalos. A finales del 2019 se corrió el rumor de que Lina había decidido terminar su relación con el actor luego de que se enterara de los verdaderos gustos de su novio. Tiempo después, en el 2020, luego de que David Cepeda terminara de grabar con Araceli Arámbula, la segunda temporada de La Doña, surgieron rumores sobre un posible romance entre ambos, aunque ellos no confirmaron ni desmintieron esta relación, la cual ahora tras todo lo que se ha dicho, miles de seguidores piensan que solo eran rumores y no había nada, ante los aparentes gustos del actor, lo cual sorprende a muchos después de que es catalogado uno de los más grandes galanes de la televisión mexicana. Gracias por ver el video.